... Buenos días a todos y a todas. Recién terminando una reunión con el COE departamental, acompañado con el comisario Germán Yerena, el diputado Hernán Burgones, también estuvimos acompañados del personal de salud de nuestro departamento. Y por motivos de público conocimiento, que sabemos de esta ola de suba de casos que tuvimos en todo el mundo, en nuestro país, más que nada en la provincia y, por supuesto, en nuestro departamento, hemos tomado la decisión de postergar la fecha del Chayelo Sanagasteño 2022, postergando hacia una fecha más adelante, por supuesto, por los motivos que nos asmejan de la gran cantidad de casos de COVID positivos que tenemos en nuestro departamento, la gran cantidad de aislados que tenemos en nuestro departamento. Eso nos lleva a tomar esta medida, acompañando al personal de salud, que también está agotado y trabajando duramente con todos los casos que están surgiendo. La verdad que es una decisión muy difícil. Muchos sanagasteños, muchas personas, estamos esperando artistas, comerciantes, gente en sí, estamos esperando este festival con gran ansia, pero lamentablemente la situación sanitaria ha llevado a que tengamos que postergar la fecha. La postergación de fecha se debe a que en la presentación, día 23 de diciembre, la provincia contaba con 123 casos activos de COVID positivo y hoy, a unos días de esa presentación, ya estamos en 7.219 casos. La verdad que fue muy brutal la suba de casos positivos, así que bueno, la decisión la estamos determinando entre el COE departamental y por supuesto queremos postergar la fecha de nuestro chayero hasta nuevo aviso, seguramente trataremos de estar trabajando para fines de febrero, principios de marzo, cuando la pandemia nos permita, cuando los casos bajen, cuando nuestro departamento esté un poquito más liberado de este virus que realmente azota. Y bueno, simplemente pedirles disculpas, nosotros como autoridades, en nombre del gobierno del municipio, del gobierno de la provincia, queremos priorizar la salud de nuestro departamento, lo más importante es el cuidado de nuestra gente, es el cuidado de toda la población, por eso también les pedimos de corazón, les pedimos que sigamos con la vacunación, sigamos vacunando o no, segunda dosis, tercera dosis, quien ya puede hacerlo, tenemos que tener el carnet sanitario, todos, y tener todo lo que es el ciclo de vacunación colocado, tenemos que seguir con esa campaña, seamos parte todos y pedirles disculpas a quienes ya tenían medianamente realizado, pero esta situación nos sobrepasa y queremos priorizar la salud del departamento y de nuestra gente. También comentarles a todos aquellos que adquirieron la entrada anticipadamente a los distintos lugares, que la entrada va a ser, el dinero va a ser devuelto en el mismo lugar donde ellos adquirieron a partir del día lunes, donde ellos adquirieron esa entrada, será reintegrado el dinero del valor de la entrada y si la quieren tener a la entrada, seguir teniéndola, esa misma entrada va a valer, ¿no es cierto?, para la realización del chayero cuando ya se confirme la fecha, por supuesto, próximos días hacia adelante. Sabemos y hemos escuchado a varios especialistas de la situación de salud y bueno, queremos también acompañar al personal de salud de su gran trabajo, al personal de comisaría, al personal, por supuesto, de todo el municipio, de la organización, del chayero, de la comisión, de todos quienes hacemos posible esto, pero esta situación nos ha llevado a determinar esta postura de hacer una postergación de fecha para nuevo aviso cuando la situación sanitaria de nuestro departamento y de nuestra provincia lo puedan permitir porque sabemos que los casos, no tan solo de positivos, sino de aislados, es muy alto, la falta de personal se está sintiendo mucho dentro del departamento, más que nada en la organización y en la realización de este evento, así que quiero pedirles que nos acompañen, son decisiones difíciles que tenemos que tomar, pero venimos haciendo un trabajo muy importante en materia de salud, en materia sanitaria y quiero decirles que como municipio, como intendente, como parte de todos los sanagasteños, no queremos dejar de lado que priorizamos la salud de nuestro pueblo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos todos. Gracias.